En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso y de manera sencilla cómo enviar dinero entre plataformas criptográficas como Binance o Nexo. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público acá en Argentina y en el día de hoy vamos a continuar con el sexto video de la serie sobre Binance, el exchange de criptomonedas más grande e importante del mundo por volumen de operaciones manejadas. De más está decir que si son principiantes les recomiendo que vayan a ver el primer video de esta serie que se los voy a estar dejando en las tarjetas. Sin más preámbulos, comenzamos. Les aclaro que si aún no tienen creada su cuenta en Binance, con el enlace de la descripción les van a dar un descuento del 10% en todas las comisiones que escobre Binance. Entendido eso, les voy a definir dos conceptos importantes que nunca nombramos en videos anteriores de esta serie para que entiendan un poco más cómo se mueve el dinero en el mundo de las criptomonedas. Primero, dirección cripto. Es una dirección única que se nos va a brindar para recibir criptomonedas en nuestra wallet. Sería algo así como nuestro CB1 cripto. Es muy importante saber que para cada tipo de moneda vamos a tener una dirección distinta y que las monedas se van a mover por redes, que es el concepto que sigue a continuación. Segundo, red de transferencia. Para enviar dinero de una wallet a otra entre distintas cuentas o exchanges, hay distintas redes que se pueden utilizar y que cobran distintas comisiones. Entre ellas tenemos la red de Binance, la red de Tron, la red de Ethereum, entre muchas otras. En este video vamos a estar utilizando la red de Binance, que es una de las más económicas. Entendidos esos dos conceptos, vamos a la parte práctica. Para enviar dinero entre dos plataformas criptográficas, es importante que previamente hayan iniciado sesión en ambas. En este caso vamos a enviar dinero desde Binance hacia Nexo, plataforma que muchos de ustedes deben conocer y de la cual ya hemos hablado previamente en el canal. Una vez que tienen ambas plataformas iniciadas, se van a dirigir en Binance a la parte de billeteras. Acá van a ir a donde dice Billetera Spot. Como ven, en este momento en mi billetera Spot tengo un saldo de 50 USDT para enviar hacia Nexo. Si es que sus fondos no les figuran en esta billetera, les van a figurar acá en donde dice Founding, que en este caso mi saldo en esta billetera es de cero. Si este video te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un like y un comentario de agradecimiento o crítica. No te cuesta nada, de mí me ayuda un montón. Además, te recuerdo que si tenés dudas en el proceso, podés consultármelas en la comunidad de Telegram, a la cual podés unirte con el link de la descripción. Aclarado eso, volvemos a donde dice Spot y acá vamos a clicar en donde dice Retirar. Una vez que estén acá, lo primero que van a seleccionar es la moneda que quieren retirar. En mi caso van a ser USDT. Lo segundo que van a tener que cargar es la dirección cripto, de la cual ya hablamos al inicio de este video. Para esto se van a venir a Nexo y acá van a bajar el inicio hasta la moneda USDT. En USDT vamos a clicar en donde dice Transfer y vamos a clicar en donde dice Recargar. Acá van a seleccionar la moneda que quieren depositar. En mi caso van a ser USDTs, por lo que dejo la moneda que viene por defecto. Y en donde dice Network van a tener que seleccionar la red de transferencia que quieren utilizar. Como les nombré anteriormente, existen varias redes de criptomonedas, como la de Tron, la de Binance, la de Ethereum, entre otras. Pero en este caso vamos a estar utilizando la de Binance. Clicquemos en la segunda opción y acá les va a dar la dirección que tienen que copiar y pegar en Binance, que yo la voy a estar tapando por privacidad. Desde el botón de acá al costado la copian de manera automática y una vez copiada nos dirigimos a Binance. Y acá la vamos a pegar en donde dice Dirección. Pegada esa dirección, acá abajo van a tener que cargar el monto que quieren enviar. En mi caso voy a enviar el máximo que tengo en mi billetera de spot de USDTs. Y como ven, la comisión de la red por mover este dinero va a ser actualmente de 33 centavos de dólar. Por lo que a Nexo me van a estar llegando neto 49,67 USDTs. Dicho esto, antes de cliquear en donde dice Retirar, les voy a ir a mostrar mi saldo de Nexo para que vean que esto llega correctamente. Volvemos a Nexo, cierro acá y subo un poco en esta sección. Como ven, mi saldo actual es de 926,11. Ahora sí, volvemos a Binance y cliqueamos en donde dice Retirar. Acá, antes de proceder, les aclaran que es muy importante que hayan seleccionado la red correcta y que la dirección esté correctamente copiada y pegada. Si nunca hicieron una transacción de este estilo, les recomiendo que hagan una previa con poco dinero para estar seguros de que el resto del dinero les va a llegar de manera correcta. Aclarado eso, cliqueo en donde dice Confirmar. Acá cliqueo en donde dice Continuar. Y acá les va a pedir que pongan la medida de seguridad que ustedes hayan cargado en la sección de seguridad de Binance. Ingresado ese código o llave de acceso, les va a salir este cartel de que la solicitud de retiro ha sido enviada con éxito. Cliqueen en donde dice Completar y van a poder venir acá abajo a ver el estado de su transacción. Y en este caso nos dice que está procesando, por lo que todavía no debería haber llegado a Nexo. Vamos a recargar la página y como ven, ahora sí nos dice Completada. Desde acá venimos a Nexo, recargamos la página, bajamos un poquito y vemos que el saldo pasó desde 926 hacia 975,79. Por lo que, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Sin más, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!